Hola, soy Siachar y esto es Colombia más cerca. Los invito para que hagamos este recorrido por lo mejor de nuestro país. Las bibliotecas guardan las memorias de los hombres, pero también de las sociedades. La más importante en Colombia es también la más antigua de América Latina, la Biblioteca Nacional. Y pues bien, allí decidieron hacer un inventario de los más de dos millones de libros. En las páginas de muchos de ellos encontraron verdaderos tesoros que nadie conocía. Un pasajetren de más de 30 años, una nota escrita a un fraile en el siglo XIX. Un menú de un restaurante que ya no existe y hasta un recibo de compra del libro El Quijote son algunos de los tesoros descubiertos en la Biblioteca Nacional, gracias a un proceso de inventario que se está haciendo. Este inventario se realizó porque era absolutamente necesario saber con qué contaba la Biblioteca Nacional, que es la Biblioteca Patrimonial del país. En todos sus 237 años de historia no se había hecho ningún inventario. Hacer toda la clasificación para que se pueda incorporar al catálogo lo que no estaba, para clasificarlo correctamente, para que todos los colombianos y fuera de Colombia también se pueda hacer una consulta fidedigna de todo lo que tiene la Biblioteca Nacional de Colombia. Desde octubre del año pasado, todos estos libros se han convertido en los protagonistas de un nuevo capítulo de la Biblioteca Nacional. Un equipo de 143 personas que ha venido trabajando arduamente en este proceso. Un trabajo que era necesario en una institución que custodia el patrimonio bibliográfico y documental del país y que nos ha permitido entrar y ver por primera vez varios de los documentos que nunca hubiéramos podido hacerlos sin el equipo, sin todo el equipo de personas que están trabajando diariamente en esta tarea. Sin duda, uno de los más grandes descubrimientos es esta parte de una planta convertida hoy en un verdadero tesoro. Al parecer, fue estudiada por uno de los más grandes botánicos que tuvo Colombia, un español que llegó al país en el siglo XVIII. Encontramos esta hoja disecada de una planta, no sabemos qué planta. Entonces, el inventario sin duda nos está arrojando luces sobre muchas cosas de la colección, pero también nos está arrojando preguntas. Entonces, ¿qué hacía esta hoja ahí? ¿Hizo parte de las hojas o de las plantas que José Celestino Mutis clasificó? ¿Por qué? Porque esta hoja estaba en un libro de la Biblioteca de José Celestino Mutis, que es una de las bibliotecas que tenemos acá. La realización de este proceso de inventario tiene un gran valor cultural para la capital colombiana. Cientos de títulos ahora serán registrados y reconocidos y estarán a disposición de quienes quieran consultarlos. Creo que va a permitir una lectura de la historia diferente a la que hemos tenido. Vamos a poder ofrecerle al ciudadano colecciones que no estaban al acceso, colecciones nuevas que estaban en la Biblioteca Nacional y que hasta ahorita las vamos a poder tener y van a poder permitir escribir la historia o reescribir la historia en caso de que sea necesario. Tesoros de la historia que aparecieron y permanecerán en otro lugar considerado de gran valor histórico y cultural para Bogotá, la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional de Colombia es una biblioteca, la biblioteca patrimonial del país, es la biblioteca más antigua de América Latina, es una biblioteca que tiene un gran reconocimiento porque incluso su edificio es un patrimonio histórico, es un edificio modernista de 1938, aquí hay alojados alrededor de dos millones de ejemplares. Aquí hay libros escritos desde hace más de 500 años, por eso también se realiza una exhaustiva clasificación para ubicar los ejemplares de acuerdo con su antigüedad, los cuales serán ubicados en un espacio conocido como el Fondo Antiguo. Anaquel es donde esos libros harán que los lectores crucen las barreras del tiempo. El Fondo Antiguo es el lugar donde se encuentran los libros más viejos, los primeros libros que fueron impresos, pero también los más valiosos. Entonces, por ejemplo, tenemos la colección fundacional, que es la colección con la que se funda la biblioteca en 1767. Incluso existen obras de gran valor literario que también reposan en este lugar, escritos originales y reconocidos internacionalmente. Por ejemplo, tenemos el manuscrito de la vorágine, posiblemente la novela más importante de la primera mitad del siglo XX. Tenemos el manuscrito del carnero, la novela colonial más importante que hay en Nueva Granada para ese momento. Tenemos los incunables, que son los libros que se crearon en los primeros 50 años de la imprenta, es decir, entre 1.450 y 1.500. Estas son algunas de las excusas que hacen de esta biblioteca un lugar mágico, no sólo para empaparse de historias, sino también para compartir la visión de otros grandes personajes que la han visitado. Incluso hace poco estaba mirando el cuaderno de visitas firmado por Álvaro Mutis en donde dice en la Biblioteca Nacional reposa lo que fuimos, lo que no pudimos ser y lo que seremos en la incierta memoria de los hombres. ¿Y quién diría que más de 100 años después un papel como este, olvidado en un libro, se convertiría en un tesoro que permitirá descubrir los secretos del pasado? Y otra persona que lleva mucho de la historia de Colombia sobre sí es Carlos Vega, un hombre de 85 años. Desde muy joven empezó a contar historias y desde hace 10 años se convirtió en cuentero de profesión. Ahora uno de los escenarios para sus presentaciones es uno de los más difíciles, la Universidad Nacional. Carlos Vega es un hombre de 85 años, típico cachaco, es decir, típica persona nacida en Bogotá. Aún usa gabardina, sombrero y le encanta disfrutar de las tardes frías de la capital colombiana. Detrás de su pinta esconde el espíritu de narrador oral, que lo ha caracterizado toda su vida. Hoy en día esa labor es conocida como cuentero, una profesión en la que comenzó hace 10 años en una plaza de Bogotá y que, desde entonces, aprendió a amar. Me siento acompañado. Ahora, como cuentero, quiero empapar a la gente de muchas cosas que ellos ni sospechan. ¿Usted cree que alguna persona de mis oyentes sabía que había un presidente negro? No. ¿Que la gente sabe que el río San Francisco es la misma avenida Jiménez? No. Por encima es la canalización. Yo me alcancé a bañar en las aguas de ese río cuando era San Francisco. ¿Cómo seré de hoy? Precisamente, la plaza pública y abierta siempre ha sido uno de sus espacios preferidos para contar. Como este, la Universidad Nacional, donde todos estos estudiantes se sientan atentos a escuchar. Sus historias son totalmente distintas a las que suelen escucharse en las plazas públicas y todas tienen su sello propio. Conocí un personaje célebre en el universo que se llama Homero, dos mil años antes de Jesucristo. Era ciego, andaba por los parques contando la historia de Grecia. Y todo lo que él contaba fue recopilado y salieron dos libros que son famosos, la Ilíada y la Odisea. Y entonces yo dije, yo también puedo enseñarle a mi pueblo historia en la misma forma que Homero, en forma de cuento. Más que sonrisas, lo que este hombre busca generar en sus espectadores es esto. Rostros de reflexión con historias que capturan su atención y que los mantienen alerta, esperando lo que continuará. Algo que, según este hombre, es lo que debe hacer un verdadero cuentero. Ese reflejo de lo que yo hablo, la gente le pone una tensión enorme. Yo no busco el aplauso, busco cuando la gente está así. Ay, eso para mí es una verdadera gloria, una verdadera dicha, cuando la gente está atenta, escuchando lo que yo les estoy contando. Para él, cada historia que inicia frente a su público es una nueva experiencia. Dice que es totalmente distinta a todas. Es inescriptible la sensación. Casi que podría entrarme en los terrenos de lo sexual. Es una sensación tan hermosa y tan rica, cuando yo veo más de diez personas que están atentas, oyéndome. Cuando, estando contando, de pronto alguno no quiere oír más historia y se para y se va, a mí me ha dado dolor. Porque me está diciendo, no me interesa la historia de Colombia. Su público cuenta también con algunas características particulares. Por lo general, suelen ser jóvenes, muchachos que llegan buscando un espacio de entretenimiento y que terminan envueltos en historias del pasado. Los muchachos de todas las universidades. He sido invitado a todas las universidades. No, miento, me falta una, la Universidad de La Sabana. De resto, he visitado todas las universidades. Me invitan, especialmente cuando me oyen los rectores de los colegios o los directores de Bienestar Estudiantil. Y entonces les llama la atención mi forma de contar y me invitan. Son los primeros que me oyen. Actualmente, este hombre bohemio espera siempre paciente su turno para narrar historias y es considerado uno de los mejores cuenteros de Bogotá. Un título del que se siente orgulloso. Me siento feliz de pertenecer a este sector. Las tardes frías siempre se hacen más amenas con sus cuentos. Una actividad a la que se aficionó este hombre, quien sin importar los contratiempos, siempre saca un espacio para cumplir su cita. Y reconoce que con su trabajo busca mucho más que una sonrisa en sus espectadores. Realmente personas como yo no las hay. No veo un sucesor mío que cuente cosas así. En cambio, sí veo que todos los días aparecen nuevos narradores, nuevos cuenteros, pero con el stand o con la simple cuentería buscando únicamente la carcajada. Es por esa misma razón que le gustaría saber que a futuro habrá más personas interesadas en seguir sus pasos. Y por eso da un consejo muy importante. Entonces, lo primero que les aconsejo es leer. Leer cuántas cosas encuentren de su satisfacción. Cuántos libros de historia hay que tienen cosas hermosas. Más aún, hay cuentos que no siendo historia, son tan hermosos, pero mis compañeros no han querido entrar por ahí, a pesar de que yo se los he indicado. Por ejemplo, qué manantial hay de cuentos en las mil y una noches. Carlos J. Vega, un típico cachaco cuya vida se resume en el cuento de contar cuentos. Hacemos una pausa, pero ya regresamos para conocer el trabajo que realiza una fundación en el oriente de Colombia, apoyando y capacitando a campesinos para que saquen adelante sus proyectos productivos. Estamos en Colombia más cerca. Ya regresamos. Me gusta de Colombia su gente, me gusta de Colombia la gente que se echa para adelante, la gente me gusta porque la gente es solidaria, la gente es amable, me gustan los sitios turísticos y la riqueza cultural que tenemos. Y una de las grandes dificultades para desarrollar proyectos productivos es la falta de recursos, una situación que es más difícil en las zonas rurales. Para tratar de cambiar ese panorama, hace 20 años se creó una fundación que impulsa una forma comunitaria de financiación de este tipo de iniciativas. Don Luis vive en la vereda Barcelona, en el departamento del Meta, al oriente de Colombia. Tiene un pequeño negocio de venta de empanadas con el que ha podido salir adelante. Sin embargo, al inicio no todo fue fácil y le tocó solicitar un crédito, pero no fue un banco cualquiera, sino un sistema de financiamiento comunal. Bueno, el crédito lo solicité por medio de un papeleo muy corto que pues me lo aprobaron muy fácil, con una tasa muy baja, de la cual me he beneficiado. Y pues gracias a eso he podido meterle más cosas al negocio, he comprado más útiles para poder trabajar. A lo que él se refiere es al programa de Banco Comunal de la Fundación Amanecer y que así como él, son muchas las personas de distintas veredas y comunidades de la región Orinoquía las que han logrado beneficiarse. El Banco Comunal se convierte entonces en una propuesta de fondo de financiamiento para apoyar proyectos productivos de pequeña o menor escala en este tipo de comunidades. El banco entonces se ha convertido en un baluarte, en un capital social para las comunidades. Hoy tenemos alrededor de 137 bancos comunales en los departamentos de Casanare, El Meta, y en Boyacá, un banco comunal, llegando a distintas comunidades con distintos proyectos productivos. Aquí lo fundamental es la participación de todas las personas de una misma comunidad, quienes se reúnen para crear el proyecto y se capacitan para poder desarrollarlo, apropiándose de los recursos y del proceso en sí. Cuando nosotros hacemos la constitución del banco, ya se genera toda una dinámica social y económica alrededor de este en la vereda. ¿Qué quiere decir esto? En el banco se maneja un capital semilla de 10 millones de pesos. Ese es el recurso que ellos van a administrar, siempre con acompañamiento de profesionales de la Fundación Amanecer. Y se genera una dinámica tal cual como un banco comercial que conozcamos en la ciudad. Precisamente cuentan con un acompañamiento especial de la Fundación para que, una vez esté en marcha el llamado Banco Comunal, puedan ser los habitantes de la misma vereda quienes lo manejen, haciendo un buen uso del dinero que se les otorga al inicio del proyecto. La Fundación entramos a hacer el apoyo y el acompañamiento para velar por estos recursos y capacitándolos para que ellos, del día de mañana, el programa continúe cuando ya no estemos en la zona. La vereda Barcelona, por ejemplo, es uno de los más grandes casos de éxito que ha tenido este proyecto de la Fundación Amanecer. Tanto así que ya han recibido más recursos para poder ofrecer más créditos en la comunidad. La devolución del banco ha sido muy favorable gracias a los de la Fundación Amanecer, que fueron los que nos prepararon y nos asesoraron para poder cumplir con las funciones del banco en sí. Y gracias a ellos, pues sí, arrancamos muy bien y en un año se obtuvo un puntaje bueno en el cual fue cuando ganamos el premio de Banprogreso de 10 millones de pesos. Así han logrado impactar la vida de muchas personas, por un lado porque les ofrece una forma de financiamiento formal y cercana para poder emprender y hacer realidad sus propios sueños. A la comunidad le ha servido mucho porque hay mucha gente en realidad que necesita para microempresas, para proyectos de ganadería, para proyectos de vivienda y le ha servido a mucha gente. Mucha gente que ha cogido estos préstamos con cariño y que los han sabido aprovechar. Y por otro lado, porque ofrece capacitación como uno de los aspectos fundamentales y que los beneficiarios de este proyecto agradecen enormemente, ya que son conocimientos que los ayudan a salir adelante. Pues capacitaciones, ellos nos dan capacitaciones, nos gustó porque no habíamos aprendido nada de interés social, nada de eso, de porcentajes, de cómo se manejaba esto. Este proyecto ha calado en la vida de estas comunidades, logrando aportar un granito de arena a la construcción del progreso rural, un compromiso que desde hace 20 años la Fundación Amanecer asumió con las comunidades de la región orinoquía de Colombia. La Fundación Amanecer es un actor social de la orinoquía colombiana que hace presencia en los departamentos de Casanare, El Meta, y ahora próximamente en el departamento de Boyacá. Esta es una entidad que nace para promover el desarrollo humano, empresarial y productivo de las personas emprendedoras y empresarias de estos departamentos. Emprendimiento regional que día a día pretende aportar para la construcción de una mejor Colombia. Y es que las fundaciones en Colombia requieren de la solidaridad de todos, por eso los invito a ingresar a nuestra página www.conexioncolombia.com Allí encontrará un listado de fundaciones con sus programas. Usted elige a cual quiera ayudar. Aquí les decimos cómo hacer una donación en especie. Entre a la página www.conexioncolombia.com Localice el link Donaciones en Especie, ubicado en la margen izquierda de su pantalla. Haga clic para que lo lleve al home de Cómo ayudar a través de Conexión Colombia. Allí le aparecen varias opciones, entre ellas, Dona en Especie. Usted encuentra un texto que explica en qué consiste esta opción. Allí mismo encuentra una guía de donaciones. Este link describe cómo hacer la donación desde Colombia o desde el exterior. También hay otro link llamado ¿Qué puedes donar? Ingrese y diríjase a la parte superior derecha. Haga clic en la opción ¿Qué se puede donar? Aparecerá la lista de productos que puede donar en especie a los colombianos más necesitados. Al tener claridad de la donación, vuelva a Done en Especie y busque el link Haz tu donación. Haga clic y aparecerá un formulario que le pide los datos y la donación que piensa hacer. Llénelo y dele a aceptar. Hecho ese paso, un representante de Conexión Colombia lo contactará para así definir lo relacionado con la donación. Hacemos una nueva pausa en Colombia más cerca, pero en un momento estaremos con estos jóvenes. Son los integrantes de un grupo de baile moderno que conquistaron Estados Unidos. Ya nos vemos, esto es Colombia más cerca. Colombia es un país muy rico en sus platos, en la variedad de platos. La gente, cuando estás en Colombia se siente la vibra de la gente, la buena alegría. No sé, los amanecer, los atardeceres son muy bonitos en Colombia. Las grandes ciudades no solo son urbes políticas y sociales. Allí también se mueve y se crean expresiones culturales urbanas. Una de ellas es el hip hop que apareció en Nueva York en los años 70 y que es ahora una manifestación musical extendida por todo el mundo. Pues bien, un grupo colombiano triunfó en el campeonato nacional de hip hop en Estados Unidos y ellos se llaman Golden Dance. Todas las tardes Laura llega puntual con sus amigas a su academia de baile. Al ingresar se prepara para tener su clase y para eso debe llevar un atuendo especial. Luego se reúne en su grupo para hacer calentamiento y dejar que sea el ritmo de la música la que la inspire a moverse. Fue este precisamente el grupo que hace pocos días obtuvo el primer lugar en la categoría open hip hop en el campeonato nacional de baile de Estados Unidos. La clave del éxito creo que fue, pues aparte de toda la preparación física, la fundamentación teórica y práctica que tuvo el equipo y todo el grupo como tal, creo que pues ser muy limpios en el escenario, la técnica, los desplazamientos que fueron muy estratégicos, las transiciones. Fue esta rutina con la que conquistaron a un público y un jurado bastante exigente, un logro que llena de orgullo a estas adolescentes que dejaron el nombre de Colombia en alto. Fue un honor, fue una experiencia inolvidable porque logramos traer conocimientos y diferentes experiencias y cosas que podemos aportar al arte del baile acá en Colombia pues que aprendimos internacionalmente y pues también cambiamos la imagen del baile colombiano en el exterior. Y aunque esta melodía no es tan común en el país, se ha convertido en una opción para mostrar que la danza urbana es una forma de expresión distinta. Pienso que con la danza urbana, con el hip hop podemos expresarnos libremente, quedar en blanco, ser nosotros mismos y aparte pues estamos liberando como mucha adrenalina, estamos descargando todo lo bueno, lo malo que nos pasa durante el día, es la sensación de poder hacer lo que nos gusta. Pasión, adrenalina y energía son las emociones que se despiertan en estas chicas con esta danza que aunque es más frecuente en hombres, a ellas les permite reconocerse a sí mismas. En primera instancia yo decidí bailar hip hop aún sabiendo la opinión que la gente tenía sobre este tipo de baile porque es un ritmo que te permite conocer diferentes partes de ti, te permite liberarte, requiere mucha fuerza sí, pero es fuerza que tanto mujeres como hombres poseemos. Y fue aquí exactamente, en esta academia donde estas chicas han aprendido a desarrollar sus capacidades, algo en lo que las guía Paola Quevedo, una de sus profesoras que inició hace más de siete años con la idea de brindar a las niñas un espacio de esparcimiento y movimiento. Nosotros llevamos más de quince años trabajando en temas de difusión de danza competitiva, pom, jazz, hip hop y también en cheerleading. Entonces iniciamos como profesores, como entrenadores, posteriormente se vio la necesidad de tener un espacio donde las niñas pudieran venir a aprender técnicas de una manera organizada, un proceso claro y allí es donde en el 2007 nace Golden Dance and Cheer Academy con sede propia. Son distintos los ritmos que se escuchan aquí cada día, porque precisamente la idea es ofrecer una variedad de posibilidades para que niñas desde los nueve hasta los dieciocho años encuentren aquel que las motive. Acá tenemos un sinnúmero de posibilidades para las niñas que buscan emplear su tiempo libre. Entonces las niñas que quieren trabajar un tema de estos, de danza, de cheer, pueden encontrar opciones como gimnasia, acrobacia, hip hop, jazz, pom, todo enfocado a unos altos estándares de calidad y necesariamente a un tema competitivo con los equipos. Por ejemplo, este es el grupo de pom, que combina la técnica del ballet con movimientos de cheerleaders o porristas. O este, que es la división de danza jazz, otro ritmo que ha tenido bastante acogida entre las chicas por los movimientos que combina. Para mí bailar es poder expresarme como yo quiera. Y pues Golden, la verdad es que es como una segunda familia, es como una segunda casa. Aquí todas las personas siempre te van a recibir con una sonrisa en el rostro. Aquí nunca vas a estar triste, siempre vas a estar feliz, siempre vas a estar trabajando duro, siempre vas a encontrar la disciplina que necesitas en tu vida, porque es una academia demasiado rígida, pero al mismo tiempo amorosa. Todo este arduo trabajo, años de preparación y sobre todo de motivación, han llegado a tener un amplio reconocimiento a nivel internacional. La academia con los equipos de competencia ha obtenido más de 17 campeonatos nacionales y esto nos ha permitido ganar el aval para representar al país en diferentes eventos internacionales. A nivel internacional hemos ocupado diferentes lugares, desde un tercer lugar hasta un octavo lugar en el ranking general de academias. Movimientos coordinados, técnicas precisas y carisma fueron los ingredientes para obtener uno de los mejores resultados. Talento colombiano tipo exportación. Aquí termina nuestro programa por hoy, pero los invito para que nos sigan a través de nuestra cuenta de Twitter arroba colombiamáscerca y escríbanos a nuestro correo electrónico cmáscerca arroba caracoltv.com.com Permanezca con nuestra programación y recuerden que con Caracol, Colombia está más cerca de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!